¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas porque ya estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Y también que sepas que tengo un canal secundario que tienes el enlace en la cajita de descripción que también te va a gustar mucho y hay ahí muchos salseillos. Vamos a hablar del último capítulo de Ahora o Nunca en EntiMath de Dana Ponce donde otra vez de nuevo hace un balance del último año. Debe ser que a EntiMath le ha funcionado bastante bien este vídeo y le han dicho oye pues repítelo otra vez y ya lo he hecho, repítelo otra vez te he dicho. ¿Sabes? Y ahí que se ha marcado la dana un vídeo estando de vacaciones en un camping con sus amigos, que hay ahí un montón de familias, un montón de niños. Dice procuramos juntarnos al menos una vez al año. Dice en el mismo sitio. Yo me pregunto ¿será Colabo el sitio? No lo sé, os lo pregunto a vosotras. ¿Lo sabéis? Si es colaboración o no. Y empieza bueno vosotros ya sabéis que mi filosofía de vida es ahora o nunca, vive el momento, no mires nunca atrás. Dice y eso está guay. Dice esto realmente está guay pero ha querido decir también te trae quebraderos de cabeza porque eso de ¡ala venga tírate a la piscina! ¡ala venga venga! Es un poco como bueno te puede salir bien y te puede salir mal y si te sale mal te puede salir muy muy mal. Hay una cosa que me llama mucho la atención, bueno lo primero que me llama la atención también es que ya sabéis la insistencia que ella puso en plan por favor no habléis de este tema, no habléis de nada, yo lo voy a dejar aquí, no voy a volver a hablar jamás, pero no para de hablar, ¿sabes? Es como que una semana y otra y otra y otra y no dice nada concreto, no dice que fue lo que le pasó con Carlos, no lo dice, no lo cuenta pero claro deja caer cosas muy chungas y claro la gente tiene una imaginación que traspasa fronteras. Por ejemplo dice, claro como yo siempre estoy bien y siempre aparento estar bien en las redes sociales y siempre como que no se me nota que estoy mal, ¿no? Porque la verdad es que sí, ha sorprendido un poco que la última ruptura, después de la última ruptura ella estuviese como tan entera, ¿sabes? En plan, y aquí no ha pasado nada y a otra cosa mariposa, hombre yo ya me supongo que en la intimidad esto no será así, yo ya me supongo que ella quizá no lo esté pasando mal por desamor, porque ella enamorada no estaba ni de coña, pero sí en plan, madre mía de mi vida, ¿a quién he metido yo en mi casa con mi hija y con mi familia? O sea, ojito. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que delante de la cámara no se le notaba lo que es en las redes sociales, no ha tenido una ruptura dolorosa como sí la tuvo con el mago y sí la tuvo con el bombero. Y dice, claro, y entonces cuando yo le explico a mis amigos cómo estoy, porque supongo que habrá aprovechado las vacaciones del camping para explicarle a sus amigos cosas que a lo mejor por teléfono pues no te pones a explicar, ¿no? Como ya más intimidades. Dice, cuando yo les he explicado lo que me ha pasado, dice, se han quedado blancos. Dice, es que no nos imaginábamos que podías haber pasado por este momento tan chungo, por cómo estabas, ¿no? Delante de las cámaras, no nos lo podíamos ni imaginar. Claro, ¿aquí qué es lo que deja caer ella? Ahora, cuando habla de momentos difíciles, cuando habla de cosas chungas, porque oye, si tú le puedes contar algo a un amigo o amiga que esto la deja con la boca abierta y la deja flipando, tiene que haber sido algo heavy, algo fuerte. Y ella no para de repetirlo, todo el tiempo está, mi último año ha sido una locura, me han pasado cosas muy heavy, cosas muy fuertes, cosas muy fuertes, ¿qué ha sido lo que te ha podido pasar en cuestión de días? Dice ella, que lo tengo aquí apuntado, gente, dice, yo he cometido muchos errores, como diciendo, yo he sido culpable de muchas cosas, pero también hay cosas que no estaban en mi mano, como diciendo, no ha sido cosa mía, o sea, hay cosas que no estaban en mi mano poder solucionar o poder hacer algo, dice, yo no he sabido cómo gestionarlo. Dice, siento que este año la Dana de verdad se perdió y que aunque tengo todo lo que quiero en la vida, tengo momentos de bajones. Y yo creo que esto es la típica frase que se dice siempre, ¿no?, de que el dinero no da la felicidad. Y ha querido dejar muy claro que ella se siente muy orgullosa de sí misma como madre, como profesional y como hija. O sea, que ella está súper contenta y súper orgullosa de sí misma de cómo lo está haciendo. Pero que se encuentra en un proceso de autoperdón. Y esto me llama también mucho la atención porque es algo que ella repite muchísimo, el autoperdón. O sea, ella siente como que la ha cagado con alguien, ¿vale?, como si lo hubiera cagado muy, muy mucho y no se lo perdona a sí misma. Esto ya es percepción mía, claro, como no habla claro, como no habla claro, tenemos que ir pillando ahí las cosas a medias. Pues esto es como el final de origen, que cada uno hace una interpretación. Pues bueno, yo interpreto que se refiere al mago. Dice, siento nostalgia y a veces el amor no es suficiente. Y es que yo creo que ella está así porque ha puesto fin a algo. Y yo creo que es la relación con el mago. Que diréis vosotros, pero si ya se había acabado esa relación hace tiempo, bueno, pues yo qué sé. Pues yo, por cómo lo ha estado mencionando en los últimos vídeos. Que luego lo volvió a aceptar en redes sociales, cuando acabó con Carlos, volvió a aceptar. Volvieron a ser amigos en las redes sociales con el mago, se volvieron a seguir. Y yo qué sé, tal como está hablando de él muchísimo, últimamente, me da la sensación como de que se han planteado a lo mejor reconciliación. O como de que a lo mejor no le había olvidado, no lo había llegado a olvidar nunca. Y todavía está en su corazón y en su cabeza. Pero me da la sensación de que ella quiere finiquitar esto. O sea, que quiere esto finalizarlo, poner punto y final y decir, ya está, no puede ser, se acabó. Dice, ya me tocó poner fin con alguien de mi familia que estuvo en mi vida durante 16 años y al final tuve que decir se acabó. Que yo supongo que con esto se refiere a su padre. Que se ve que por lo visto, pues bueno, pues no tiene muy buena relación con el padre o no tenía. Ahora, ahora, hoy por hoy no lo sé si han vuelto a tener un acercamiento o no. Pero tuvieron una larga temporada en la que pues no tenía trato con su padre. Entonces supongo que se referirá a esto, ¿no? Que también estuvo una persona conmigo durante 16 años, alguien de mi familia. Y cuando tuve que decir adiós, pues dije adiós y punto. Dice, es difícil aceptar que esa persona sale de tu vida porque tiene que ser así. Y duele mucho perder algo cuando hay amor. Dice, dice, esto es muy importante porque dice, me llegan constantemente comentarios de gente que me dice, se te ve súper ilusionada. Tú estás ilusionada con alguien, tú tienes ahí un nuevo amor, una nueva historia, tal. Realmente el corazón vacío no lo ha tenido nunca en todo este tiempo. Entonces yo creo que cuando la gente le decía, te noto ilusionada, te noto tal. Tú estás conociendo a alguien, yo creo que no es que estuviera conociendo a nadie nuevo. Yo creo que es que no era nuevo, que ya era antiguo. O sea, que ya lo que ya había estado con él. O sea, que no era una persona nueva en su vida, que era una persona que ya existe en su vida. Dice algo también muy heavy, dice, nunca podemos pedirle a alguien que nos quiera, ni a familia, ni a pareja. Da igual que lo hagas bien o que lo hagas mal, da igual lo bien que te portes, que no le puedes pedir a alguien que te quiera. O sea, no puedes obligarle a alguien a que te quiera. Esto es fuerte y no sé si es de nuevo una indirecta. Yo creo que a lo mejor pueden estar en ese punto, esto es todo imaginación, claro. Es lo que os digo, como no habla claro, pues aquí la imaginación. Pero yo creo que a lo mejor pueden estar en ese punto en el que ella sigue estando enamorada de él, pero el de ella ya no. Entonces por eso ella dice, no puedes obligar a alguien a que te quiera. Y bueno, pues lo último que dice es que tiene el corazón herido, tiene el corazón muy flojito. Que no piensa empezar una nueva relación hasta que no tenga el corazón completamente desocupado. O sea, es decir, no hay nadie más aquí dentro. Vale, pues ahora empiezo. Y si me veis llorando, dice lloro simplemente por aceptación de que hay ciclos que acaban y ya está. Y yo creo que el ciclo que ella está aceptando que ha acabado es el ciclo que tenía con el mago. Creo yo, ¿eh? Que ella ya lo explicó en capítulos anteriores. En plan, yo no estaba curada, o sea, yo seguía enamorada de él. Pero al final un clavo saca otro clavo. O sea, como diciendo yo, quería quitarme ese dolor. Y dije, bueno, pues con este. Y fue cuando empezó a salir con Juan, con el bombero. Y luego lo del bombero le salió mal. Y trató de sacar a la vez ese clavo con Carlos, con este último, ¿no? Sabéis que realmente quien le importaba era el mago. Y lo que tiene que aceptar es que esa relación no puede ser ya. Eso es lo que ella tiene que aceptar. Esto es lo que yo he interpretado, gente. No sé, dejadme en los comentarios a ver qué habéis interpretado vosotras. No sé si habéis interpretado lo mismo que yo. En fin, si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal. Activar la campanita de notificación en la opción de todas. Desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.